Pablo, hay una sensación de liberación en tu respuesta, por lo menos en la primera parte de esta conversación que estamos teniendo. Porque quizás hubo mucha opresión en la época de tu infancia. ¿Quisiste ser el hijo ideal? ¿Quisiste funcionar en base a los códigos establecidos de una sociedad? Claro que sí, pero yo no lo llamaría opresión porque la opresión significaría que hubiera habido un acto... De obligación. No, coacción por parte de mis padres, muy dura, muy violenta, y no fue así. Ellos eran hijos de su época. La época de mis padres, una época... Eran hijos de su época e hijos de sus biografías, de sus historias, ¿no? ¿Quién eran tus padres? ¿Cómo los podemos retratar? Ellos venían de familias inmigrantes italianas, principalmente llegados a finales del siglo XIX, gente que llegó a Chile escapando del hambre. Se establecieron en pequeños comercios. Después estuvieron la generación de mi abuelo. La generación de mi abuelo fueron industriales, metalúrgicos. Y ellos, personas ineducadas, no llegaron más allá a tercera preparatoria. Y luego vino la generación de mi padre. Mi padre tampoco terminó el colegio, estudió hasta segundo medio y entró a trabajar con sus tíos, con sus tíos que eran industriales, industriales muy conocidos. Además, eran gente ineducada, pero con un grado de emprendimiento y de capacidad de creación de empresas impresionantes. Este, Aurelio Simonetti y Américo Simonetti fundaron, mira, si te la empiezo a nombrar, si te puede caer el pelo, porque es Madeco, Mademsa, Alunco, Soprole, bueno, no sé, Abastible. ¿No vas a empresas? Ellos creaban empresas. Ese era su ser. Aurelio Simonetti era una persona tan particular. Algún día quiero escribir sobre él. Él iba a Italia, a la Feria de Milán, y se paraban, él nació en Italia y llegó con sus padres teniendo dos años acá a Chile. Y se paraba y de repente miraba una máquina y entonces decía, ¿qué es lo que hace esa máquina? ¿Y qué insumos necesita? Entonces él le explicaba y entonces decía, mándame la máquina a Chile. Y traía la máquina y hacía la fábrica alrededor. Y después traía otra máquina y ponía otra fábrica al lado. Entonces tenían esa, bueno, esto se reunió con la Corfo, justo se creó la Corfo en la época de Pedro Aguirre Cerda. Entonces ellos tuvieron mucho fomento de parte del Estado para poder hacerle estas creaciones. Y mi padre trabajó con ellos y después se independizó y creó su propia empresa. Entonces para ellos, para mis padres, el hecho de que nosotros fuéramos profesionales, gente respetuosa y respetable, que fuéramos virtuosos en nuestras relaciones tanto familiares como sociales, el sentido de la respetabilidad y del progreso, estaban en esta corriente familiar que venía desde finales del siglo XIX. Entonces era muy difícil oponerse a ellos. Estaban las conversaciones, estaba hasta en la manera de irse a dormir, no sé, en el colegio. En el ADN familiar. Claro. Entonces no es que mis padres en ningún minuto me hayan estado agarrando latigazos para ser el niño que ellos querían que yo fuera, sino que necesariamente uno respondía a un hábitat. Y era el hábitat del tiempo. Fíjate que los valores de las épocas han ido cambiando. Todo este tema del progreso, a mí fue una cosa como que invadió una generación después del golpe de Estado durante la dictadura, como que muchos se refugiaron ahí. Entonces yo siento que las decisiones que fui tomando también estuvieron teñidas por unos anhelos. Mi padre, por ejemplo, era una persona que estudiaste segundo medio, pero siempre todos sus amigos le dijeron que tú debes haber sido ingeniero. Porque eres tan inteligente y multiplicas tres números por tres números en cinco segundos. Y entonces él hablaba de esto todo el día y todos sus amigos además eran ingenieros. Y él fue vicepresidente de la Cámara Chilena de Construcción, fue vicepresidente de la SOFOFA. Y todos le decían, Renato, que tú eres tan inteligente. Entonces, claro, finalmente terminaba empujando todo esto a que sus hijos, mis dos hermanos, son ingenieros también. Yo también. Y tú también. Y tú también. Y tú también. Que íbamos a ser católicos ejemplares y que nos íbamos a casar y tener familia para toda la vida y que íbamos a vivir todos en comunidad, en un clan familiar totalmente armonioso con esta fuente de trabajo que era la fábrica que había fundado mi padre.